Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Tarven Master En nuestra pequeña taberna que poco a poco se va haciendo cada vez más y más grande Lo último que habíamos adquirido había sido la mesa de los aventureros y lo habíamos mandado a hacer unas misiones Y eso había pasado justo en el día anterior Aquí sí es verdad que aparece que 10 restantes para que nos den los objetos que nosotros habíamos pedido tienen que pasar 2 Posiblemente ahora cuando le dé a comenzar solamente falte uno Y lo otro que teníamos por ahí pendiente era lo de la leche, cidra y aguamiel Que es lo último que nos falta Y nos faltan 6 especiales El caso es que, no sé, a ver, teníamos planeado para el mañana, pasado mañana, vale Conseguiremos hoy, no lo sé, si es que da lo mismo Un día normal, vamos a hacer un día normal Igualmente todo ya me está pidiendo especiales Entonces si hoy, por ejemplo, hoy me vienen 6 especiales que no creo Pues bueno, pues ya hubiésemos terminado lo de la leche, cidra y aguamiel Y empezaríamos con los chefs, a lo mejor, sé Podríamos empezar con lo del chef Podríamos empezar también Podríamos terminar con lo de los huéspedes también No sé, está ahí todo No, bueno, en sí mismo, si hoy terminase Si terminásemos, que no creo que termináramos los 6 Nah, es que no vamos a terminar, así que vamos a empezar el día Le damos caña Vamos, cuáles son las misiones Bueno, esto no hay Un lavabo, compra un lavabo para la cocina Ojo, cuidado, eh A ver Eso existe, tío, eso existe para ello Ah, bueno, es que hemos descubierto lo de la sopa Vale, vale, vale Es que no lo hemos puesto, vale Le hemos puesto el espacio, por así decirlo Vale, 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 no pasa nada Por el próximo día, el próximo día le vamos a poner lo de... Para que empiecen a hacer sopas, ¿vale? Sí, sí Pero vamos a, de mientras, vamos a ir ganando dinero, dinero Hombre, no está nada mal, ¿no? 94 al día 94 al día no va, no va nada mal Hombre, por los precios que tenemos ahora mismo Ah, bueno, espérate Vamos a darle a la mesa Porque igualmente se nos ponen todos los aventureros otra vez Que no es que estén haya habido 3 o 4 aventureros Que fueron los que mandamos a por el vagón Digamos que ya han empezado Y al día siguiente me vienen nuevos aventureros, ¿vale? Bien Vamos a darle también el queso mismo, venga 3, sí Y vamos a ir también a por fresas Voy a intentar que sea al 100% cada uno, ¿vale? Porque sí es verdad que me he llevado muchas veces la sorpresa De dejarlo al 98%, vamos, que te digo yo Y al final, pues no me han venido con el objetivo, ¿vale? Que evidentemente es una probabilidad muy baja Pero es que sale más a menudo de lo que a mí me hubiese gustado, ¿sabes? Entonces, quieras que no, pues es dinero que estás perdiendo, ¿vale? Porque a lo mejor este cuesta 230 Bueno, tampoco es tanto Es que en un día está todo rentabilizado Pues chicos, 2.300 de prestigio Ganamos bastante dinerito Sí, sí Oye, qué ganas tengo, tío, de abrir el hotel Tengo muchísimas ganas de abrir el hotel En la parte de arriba A ver, cómo vamos con el tema de la investigación Solamente creo que han venido 2 Mmm, qué rabia Bueno, no importa Lo que está claro es que mañana sí que tenemos la fiesta Entonces, nos van a venir 20 Si nos vienen 20 Nos interesaría a lo mejor quitarnos del medio Lo de los chefs, no, a lo mejor Y lo hacemos un poquito ordenado Venga, vamos a hacer lo de los chefs Igualmente, como ahora vamos a tener también Sopas Pues... 100% de la ocupación Mmm En 26 asientos Y unos buenos números ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos muy buenos números aquí en la bebida Vamos a cargarlo, a recargarlo Pa, pa, pa Esto también lo vamos a recargar Esto también lo vamos a recargar ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tenemos el 100% Que eso significa Que podríamos aumentar Sí, podríamos aumentar el precio Pero no lo vamos a hacer No lo vamos a hacer todavía No, no lo vamos a hacer Lo que sí vamos a hacer va a ser Comprar en la cocina Para que empiecen a hacer sopas Ay, 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 ay Dios mío Con el coronavirus Vamos a ver El lavado Eh... Hombre, lo que pasa es que Esta zona está muy bien Pero... Pero está muy lejos, ¿no? Es decir, esto a lo mejor Luego para almacenaje Y demás Pues a lo mejor Sí que lo mando allí Alguna vez, ¿no? Pero... Pero vamos a intentar Hacer las cosas Que estén lo más cerca posible ¿Vale? Entonces Ponemos aquí El lavadero El caldero Lo ponemos Aquí Y lo de las especias Justo al lado Justo al lado O aquí, espérate A ver Aquí Uf, no sé Es que la verdad Es que está fea La cofrina está fea Pero fea, fea de cojones, tío Hombre, porque lo suyo sería A lo mejor Lo de los humos A lo mejor Dejarlo aquí Más arrinconado, ¿sabes? Pero es que lo que pasa es que Es que Estoy buscando El rendimiento No... Para que no se tengan Que mover nada Además Y es que ya te digo Este cuadrado me sobra Y este también Que pues Me sobra todo Pero bueno Ya está Ya está Ya podemos hacer sopas Entre comillas Sí Ya podemos hacer sopas Pues son nuevos platos Y se ha aumentado Las probabilidades No, tampoco Tampoco Ha aumentado demasiado Esto... No Ah, bueno Una cosilla que tengo que explicar Es que Evidentemente Como veis Hay cosas que se pueden conseguir Esto Se consigue comprando Y esto se consigue Con las misiones ¿Vale? Por ejemplo El queso Entonces aquí en el menú Por ejemplo Tenemos lo de Un plato principal Que es Algo de queso Que se gasta uno de queso Y lo podemos poner O quitar del menú Igual que todo esto De hecho hay misiones En lo que te dice Solamente sirve postres O sirve platos principales O sirve sopas Pues lo puedes hacer Eliminando el resto de las cosas Y solamente dejando las sopas Los platos principales ¿Vale? Bien ¿Qué más? ¿Había alguna cosilla? Vale Esto ya lo hemos hecho Los 250 Que bien me ha venido Tío Así recupero un poquillo de dinero Y ya está Pues chicos Vamos a continuar La investigación La vamos a terminar Vamos a empezarla por aquí Esto sería un desperdicio No sé yo Vamos ya por los chairs Comenzamos el día Organiza cualquier evento Una vez Perfecto Ya está hecho 200 más Por haber rellenado Los 20 de eso Muy bien Lo que pasa es que A ver Esto de aquí Vale Que ya hemos completado La aventura ha sido un éxito Esto me le falta un día Y esto también le falta un día Vamos a ir a por más queso Vamos a ir a por fresitas Así Uy que bueno esto De que se queden paradas Tío Bueno eso al principio Ah bueno claro Porque estamos en el día De la limonada Y demás Vale bien Es normal Es ciertamente normal Bien ¿Qué más? ¿Siete bebidas? ¿Ocho bebidas le ponemos? No Vamos a aumentarle La velocidad ¿Quién más está por aquí? Este está Que lo vamos a subir El sueldo Hasta que esté bien contento Todo el resto Todo el mundo Está correcto Tenemos que estar atentos A la investigación ¿Vale? En cuanto Se vayan Creo que eran Cuatro personas Paramos el tiempo Antes de que se vayan más Nadie se va Nadie se va Es que se tiran todo el día Han venido desde por la mañana Y se van a tirar todos los días Los tiros estos Bueno, iba a decir borrachos No Se para Empezamos con los chefs Iba a decir borrachos ¿Sabes? Pero con agua y con limonada Poco se van a emborrachar Muy bien Coño, allá va Estoy a las nueve Se van Podrían haber entrado Unos cuantos más Podrían haber entrado Unos cuantos más ¿Cómo vamos? De queso a todo esto Vamos, son cinco Por aquí Cinco por acá Son diez ¿Los podríamos meter? Es que hay algún evento Por ejemplo Que digamos Que fuera de queso Este Vino y diez de queso Este ya lo podríamos hacer De hecho por eso Porque ya tenemos los diez de queso No estaría nada mal Son treinta Son treinta Ni más ni menos ¿Y por cuánto? Por treinta huáspedes Ojo Ojo Vamos a rellenarlo Todo Vamos a recargar esto Igualmente la comida No hay que rellenarla Vale Son mil ochocientos No sé por qué No estamos ganando Casi nada de dinero Son trescientos Trescientos Lo que hemos ganado Y aquí Veintiocho No No me gusta Tío Por cinco Cinco días No Yo creo que Voy a empezar a Voy a empezar a expandir Un poquito Nuestro Nuestro bar ¿Eh? Vamos a empezar por aquí No Podemos expandirlo entero Sí La oportuna Tío Vamos a ver Bien Vamos a poner El suelo Que lo vamos a poner Todo Todo de madera Todo de madera La pared también La vamos a colocar Todo de maderita Tacatón Tacatón Vale Bien Aquí vamos a tener Un pequeño problema Que va a ser La iluminación ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver Esto Esto Lo podríamos cambiar Esto lo podríamos cambiar Y lo podríamos poner Hombre En medio no está Ahí en medio no está Yo creo que aquí sí ¿No? Porque son Que son Uno, dos Uno, dos Y justo aquí en medio Vale, bien Después la chimenea La ponemos La podríamos poner por aquí La ponemos por aquí La podríamos poner por ahí Está pegada ¿No? Sí Después también Vamos a poner Las Ventanas Me gustan mucho Las ventanitas Tío Por aquí Por aquí Esta no Si quiero quitar la ventana ¿Qué es lo que hago? Ahí está Vale Perfecto Bien Entonces Todo esto Lo podríamos rellenar De mesas Hasta que nos quedáramos Sin pasta ¿No? Ah no Iluminación Espérate Más importante Más importante Que eso Es la iluminación Ojo Claro Aquí es donde Reside realmente El problema Y es que Aquí A no ser que ponga Algún trozo de muro más No vamos a tener Iluminación Entonces Aquí tenemos que inventar algo Aunque sea algo Para poner Iluminación Lo malo es que Yo quiero hacer aquí Como si fuesen Unas mesas Que fueran como Como rodeando El espectáculo Pero eso es que Yo creo que No se puede hacer Y esto es que Es muy chico ¿No? Esto es muy chico A ver Podríamos hacer Una zona Más Chill out Es decir Más en plan De Más Más barata Con una mesa Un poco más mala Y luego hacer Una zona más Confortable ¿Me entendéis A lo que me refiero? Yo creo que sé Espérate No No me ha gustado Espérate 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 No me ha gustado Muchas mesas Aquí no me entrarían Muchas mesas Y yo quiero que La zona Chill out Fuera un pelín Más grande Espérate Vamos a hacer Una cosa Y la zona Chill out A lo mejor Dejar A ver Es que estoy pensando Yo En la zona Chill out También pondríamos Lo de los Esto aquí ¿O no? Lo del tema De los De los de las misiones Y demás No Lo dejamos ahí Como en la En la parte De la taberna Pero a ver Entonces Lo de las mesas Estas A lo mejor Me gustaría Arrimarla Un poco más A lo mejor Quedaría muy bien ¿O no? Vamos a A juntarla Un poco más Que haya un poquito Más de espacio Entre cada una De ellas Y eso me permite No me permite Nada Tío No hemos ganado Nada Tío No ganamos nada No Porque Si yo quiero Construir El muro El muro Este Es que Lo parto Por aquí No Por favor Vamos a ver Es que sería Por aquí Esto sería Muy poco Tío Sería muy poco Y si lo pongo De otra manera A ver Dos segundos Si lo pusiera En vez de en vertical Lo pusiera en horizontal Las mesas Es que no entrarían Yo creo Es que la otra opción Que tengo Que puedo Es moverlas En plan así No Es que quedaría Feísimo Tío Bueno Centrarla Habría que centrarla Igualmente A ver Sería más o menos Así Tal que así Bueno Igualmente Las mesas que tenemos Son las mesas que tenemos Hombre Lo que pasa es que Tampoco quiero Quiero tener Más mesas No menos Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y aquí No me cabría Ninguna Y aquí No me cabría Ninguna Bueno También lo podríamos Ampliar por aquí O podríamos poner Esta aquí Así No No porque me va a cortar El paso Me va a cortar El paso Si lo pongo así Mal asunto No No puedo ponerlo así No Es que joder Es que lo que yo quiero Es que lo que yo quiero Es poner La división Aquí Ponemos Esto Zona taberna Todo esto Por aquí También Lo podríamos poner Un poquillo Un poco más En plan tabernilla Taberna cutre Con unas cuantas mesas Y demás Y todo esto Hacerlo chill out Vamos a intentarlo Vamos a inventarlo Esa Tío ¿En serio? ¿Me estás vacilando o qué? Porque tienen las luces Tío No me lo puedo creer Aquí Y a ti Te vamos a cambiar También te vamos a cambiar De sitio Porque si no Va a estorbar Y justo a lo mejor He puesto esto Donde no me interesa ponerlo Ya verás tú Porque sería En plan Uno, dos Otro Otro foco más Tío Uno, dos Y dejamos por aquí Esto en la entrada Lo digo porque También si vamos a empezar A colocar aquí las mesas Hasta que no tengamos El segundo bar Que a lo mejor Lo pongo aquí En esta zona En este cuadrante de aquí Para que sirva Esta zona de las mesas Y esta Se encargue de la otra Bueno Y la comida Es que también Tiene que pasar por aquí Es decir Que igualmente La comida Si tiene que pasar por aquí Tampoco quiero dejarlo En una mala posición Pero si es que ya está En una mala posición No me gusta No me gusta Cómo está quedando esto No me gusta A ver Esto también Fuera Esto aquí Que lo suyo sería Y esto abierto ¿No? Que tampoco quiero Que esté tan abierto Es que me interesa Que esté cerrado Cerrado en el sentido De que no Dejar dos abiertos Y es que sería Lo más simétrico Tío Pero es que Que entonces Que tampoco 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 importa Demasiado En todo caso Lo que podríamos También hacer Sería dejar Dos huecos Que serían Los dos laterales Es decir Dejar este abierto Dejar este abierto Y todo lo demás Cerrado Puede ser También Sí Puede ser Hombre Lo que pasa Es que Para el tema De las comidas De la bebida Y demás Tienen que dar Una vuelta Un poco tonta ¿No? Para llegar A donde Tienen que llegar Cosa que tampoco Me hace especial No me hace especial Gracias Igualmente Ah Espérate Vamos a ver Vamos a intentar Cuadrar esto Un poco mejor A ver A ver si entran Más cosas Ahora ya que lo tenemos Todo esto montado así Vale Aquí Esto Entran Después Esta entrada No la quiero yo tapar Pero Esto aquí Si entra aquí Esto si entra aquí Esto si entra aquí Vale Después a ti Te damos la vuelta Otra vez Te ponemos aquí No me mola No me mola Porque me va a cortar El paso No 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 Tampoco me va a cortar Mucho el paso Vale A ver Esta mesa A lo mejor Es la que no me mola Demasiado Esta si que la vamos a cambiar Por ahora Porque prefiero Meter la mesa Esta grande aquí Tener mis seis asientos Que no he tenido Ni que comprar Ninguna Ni nada Vale Es decir Que todo eso Está como estaba Antes Y Y Estas chiquititas Es que aquí Podría meter Otras ¿No? O si ¿No? Si ¿Por qué no? De hecho Lo que podríamos hacer Sería trazar Un espacio más Aquí Que tampoco estorba Demasiado ¿No? Para la entrada Digo Que tampoco Hay una cosa Muy Esto por aquí A ver Le estoy dando Muchas vueltas Pero bueno Bueno Esto si Estos van a estar Bien servidos Van a estar Rápidamente Servidos Digo Y me cabe Algo más Aquí Me cabría Otra mesa más Dímelo tú Me Estaría 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 Tendría que estar aquí No No me gusta Porque aquí Sería el Tapurete 1 Y aquí Estaría el Tapurete 2 Tampoco Si es que Tampoco Está tan mal Pero Ay Tío ¿Qué hago? Lo retraso Uno más Es que si para Retrasarlo Uno más Es que se me va a quedar Este Aquí también Colgando Es que aquí se quedan Tres Y aquí se quedan Dos huecos Para pasar No me mola No me gusta No me gusta No me gusta La otra opción Sería quedarnos Con la 6 Más centrada Y poner En las paredes Chicas Es decir En plan En plan En plan Como Como esto Poner Bueno aquí Justo 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 Hacer algo así Pero es que solamente Entraría uno A ver Para que lo viera más Como debería de estar A ver Esto Si estuviese más centrado Si se quedara más centrado Bueno es que igualmente A lo mejor No se queda ni centrado Del todo Y aquí poner la otra mesa Si es que se queda muy feo Si es que queda mucho espacio Yo veo que no está bien Aprovechado el espacio No me gusta tío No me gusta de ninguna De las maneras Y anda que no quedaría feo Si esto lo dejo de dos Y aquí pongo una de cuatro Aquí está claro Que cabe otra de cuatro Aquí sí que no hay ningún problema Bueno claro Es que el problema está En que si yo pongo Por ejemplo Una de cuatro Si yo pongo una de cuatro Con esos dos asientos Aquí La chiquitusa La chiquitusa Es que la tendría que poner aquí Ostras tío Aquí Y ocupando todo este espacio tío Dejando solamente dos Y estas que estarían viendo Por así decirlo El espectáculo No me gusta tampoco La idea No me mola mucho la idea No Prefiero Prefiero vender estas dos No Estas dos no Bueno si A lo mejor si las vendo Y pongo una de cuatro Y listo tío Y se queden como se tengan que quedar Así que Que total Que se quedaría así Que ya está Que aquí pondría Otras de cuatro Y que por aquí Tendrían que pasar Si es que es todo Todo asimétrico Perdido tío No me gusta Es que no me gusta Del todo tío No me gusta No me gusta No me gusta demasiado Sabes Pero se va a tener que quedar así Esto lo vamos a vender Esto lo vendemos Y esto lo vendemos Y vamos a comprar Es que no me gusta No me gusta Pero bueno Nos vamos a quedar ahora mismo Con esta distribución Hasta que se me ocurra Una idea un poquillo mejor ¿Vale? Me vais a disculpar Me vais a disculpar todo ¿Vale? Pero Es que no se me ocurre ahora mismo Otra manera ¿Vale? Ya tenemos toda la iluminación Tenemos la zona Pues digamos Un poquito humilde ¿No? Y en esta zona Vamos a poner un poco La zona un poco más Refinada Porque vamos a tener Pues ¿Qué te digo yo? Su bar Su 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 bar Vamos a tener su chimenea Vamos a tener también Su Su salón Vamos Este Su Su podium Y poco más Vale Dejamos aquí la zona De los espectáculos Y vamos a poner Ponemos unas cuantas mesas A ver Porque hemos comprado Hemos quitado la mesa de dos Y hemos puesto Dos de Cuatro Es que ya no me acuerdo Cómo lo teníamos antes No sé si hemos comprado O una O hemos comprado dos Yo creo que hemos comprado dos Pero no me hagan mucho caso ¿Eh? No, yo creo que no Porque eran dos filas No, yo creo Yo creo que no hemos quedado Con lo puesto Entonces podríamos poner Unas poquillas más ¿No? Como en la zona En la zona premium ¿No? Pues entonces En la zona premium A ver Lo suyo sería hacer A ver Cuánto Cuánto dinero nos queda Bueno Aparte de que en la zona premium Deberíamos de poner Unas mesas más de lujo ¿Sabes? Pero ¿Cómo lo hacemos? Tío A ver No tengo dinero Para los 1200 Pero Cada vez que tengamos el dinero Vamos poniendo uno Ahora mismo no me dan ¿Vale? Entonces lo vamos a dejar así Yo creo Aunque esta zona de espectáculo Ahora mismo va a estar Inhabilitada Bueno, habilitada Pero no visible Para la gente Bueno, en verdad Sí Porque ya me entendéis vosotros ¿Vale? Entonces Creo A ver Hay una manera de descubrirlo Espérate 32 asientos Vale Antes teníamos 26 Vale Sí Sí hemos aumentado ¿Vale? Y con esto Sí es verdad que conseguimos Que en los eventos En los eventos Por ejemplo Este que nos pedían 30 Ahora sí que nos darían Los 300 Por la recompensa Porque ahora sí que los pasamos Joder Pues me gusta, tío Me gusta la idea Me mola mucho la idea De hecho es que lo podríamos hacer Porque es que Como tenemos los 10 quesitos Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a tener Aquí programado ¿Vale? Hemos terminado Creo que este Entonces Mañana y pasado Van a ser días normales ¿Vale? Me gusta Me gusta la idea ¿Vale? Esto está cargado Esto sí está cargado Toda la comida también está cargada Perfecto Pues venga Vamos a empezar un nuevo día Ah bueno Nuestro ladrón Vale Lo ahuyentamos fácil Vale Lo del ladrón No nos podemos despistar Me gustaría Ganar Cierto dinerillo más Vamos a comprar más Vamos a comprar Adquirir De manera No sé cómo Y los champiñones Tío No me da Venga Pues nos quedamos por aquí Esto Se restauran las misiones Y bueno Lo bueno es que ahora Vamos a tener Vale Tenemos más mesas También están más cerca Bueno Pues ya está Lo que pasa es que A ver Me gustaría que estuviesen más espaciados Pero bueno Así está más aprovechado También es verdad Y aparte No sé si quitar Inclusive A lo mejor Esto puede retrasar un poco Es que A lo mejor Si También es que vendría De lujo Que a lo mejor En En próxima Yo que sé Actualizaciones O lo que sea Salgan medios Medios muros ¿No? Porque por ejemplo Aquí el medio muro Hubiese quedado bastante bien El medio muro aquí Hubiese quedado bastante bien Y aquí también ¿Por qué? Porque a lo mejor Evito que se den esta vueltecilla Bueno Ya está Son cosillas Son cosillas Que se pueden ir haciendo A ver Claro Esto 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 No lo hemos hecho bien Esto No lo hemos hecho bien A ver Lo hemos hecho peor que bien ¿Vale? Espérate Porque se me han olvidado Un montón de cosas importantes Tío Que coraje Vamos a ver Si pasa el día rápido A ver Que nos van a dar Alcanza dos estrellas Como mínimo En cualquier comida Perfecto A ver Una persona que ha ascendido Siete bebidas No Vamos a aumentar Vamos a seguir aumentando La velocidad Las siete bebidas ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el tío este Desahogado con la bebida? Dos No No va mal Vamos muy bien Vamos muy bien Bueno Pues ya está Ya se ha terminado el día 96% De la ocupación ¿Vale? Muy bien 1300 Vamos a Vamos a hacer una cosa Vamos a comprar Son 1500 Bueno Pues lo vamos a tener que hacer 1200 La virgen tío No tengo suficiente Para rellenarlo todo Bueno Vamos A rellenar Vamos a rellenar estos tres ¿Vale? Porque lo otro podemos aguantar Recarga máxima Lo podemos hacer Recarga máxima Y esto Si que lo podemos hacer Pero luego la comida Si que nos hemos quedado En 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 que vamos a aguantar Un día más Vamos a hacer Que vamos a aguantar Un día más Vale Las misiones Hemos conseguido Más queso Y hemos conseguido Fresitas Vale ¿Cómo vamos? Con las fresitas y demás Lo vamos viendo por aquí Fresas y queso Por la mitad Por la mitad A ver Mitad 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 Entonces podemos seguir Consiguiendo Fresitas Que son fáciles de conseguir No tengo suficiente dinero Bueno Eso también es un problema Claro Porque Creo que al principio del día Es como que suelto el dinero De los sueldos Y entonces Tardo un poquillo En recuperar dinero Bien Esperemos que no tardemos demasiado Aparte Tiene que ser un día Muy productivo Ostras Y mañana no puede faltar el vino Mañana tenemos La fiesta esa del vino Y del queso A ver si nos da tiempo A recargarlo todo Aquí en el menú A ver Vamos a subir De nivel El filete de pescado Ahí no me he dado cuenta Al final De ayer Cuanta gente vino De Ah no Pero si lo podemos mirar Espérate Tres Está nada mal Hemos aumentado también Los huéspedes al día También lo hemos aumentado Es que no me he fijado A ver Como estuvimos ayer Cinco Treinta y uno Cuatro Seis Lo de preparar comida Es lo que va más lento Pero bueno Igualmente Dentro de poco Tendremos los cheis limitados Y podremos tener Un chef más Tampoco es una cosa loca Pero un chef más Ayuda un poco Aquí Velocidad Vamos a ir ganando Un poquito de dinero ¿Vale? Ahora mismo Nos vamos a centrar En el dinero Hoy no hemos mandado A nadie ¿No? No No vamos a mandar A nadie Mañana los mandamos Hoy no Muy bien chicos Pues entonces nos vamos a quedar En el día de hoy Y mañana vamos a hacer las compras Venga chicos Hasta luego Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver